Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro canal internacional CISDED. Me encuentro el día de hoy con la doctora Sirianni, que viene especialmente desde Uruguay. Bienvenida doctora. Gracias Melisa, muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntitas básicas en cuanto a tu carrera profesional. Cuéntanos un poco acerca de la medicina estética y regenerativa. Bueno, la medicina estética y regenerativa es muy amplia. Nosotros en el consultorio trabajamos con muchas cantidades de tratamientos para nuestros pacientes, seguros y confiables, lo que nos permite poder trabajar tranquilos con ellos y ofrecerles una buena calidad de tratamientos. Perfecto. Otra pregunta importante que tal vez nuestros televidentes se deben estar preguntando. ¿Qué porcentaje o cuántos pacientes han sido totalmente, o sea, han tenido tanto éxito con tus tratamientos? Bien, te voy a hablar sobre todo del tratamiento que tenemos con la obesidad, que es con los pacientes que hemos tenido un poquito más de datos. Cantidad de pacientes, sinceramente no te puedo decir qué cantidad he tenido durante estos tres años que vengo trabajando con la obesidad, pero seguramente más de 200 pacientes con muy buenos resultados. Si bien no todos llegan a la meta del tratamiento, estoy convencida de que todos logran un cambio en su calidad de vida y para mejor, por supuesto, y que los mantienen a largo plazo, lo cual es muy satisfactorio. Perfecto. Muchas gracias.